En primer lugar, la importancia de estar en el camino de ratificar Cambiemos como proyecto político. Estamos a pocas horas de la convención de la coalición cívica, a pocos días de la convención radical, y hay un consenso muy fuerte de la idea de revalorizar y redoblar la apuesta en este espacio político que ha venido a aportar una perspectiva distinta, una opción de gobierno, una opción de poder, con valores, y eso es un primer paso que es muy valioso. Segundo, a nuestro entender, verle incuestionable el liderazgo de Mauricio Macri en ese ámbito, en esa coalición, no solo por ser presidente, sino por ser uno de los impulsores de la creación, y claramente nosotros creemos que el camino natural es que Mauricio Macri sea candidato sin internas para revalidar el mandato de cambio que la sociedad le dio hace cuatro años. Pensar que hay una justicia independiente, o pensar que tiene que haber una justicia militante, no es un tema de grieta, es un tema de visión de la democracia. Entonces, uigualar, decir hay dos bandos de la grieta, es, a mi entender, a nuestro entender, hacer un análisis un poco superficial de algo que es mucho más estructural. Claramente, cuando uno escucha, por ejemplo, al gobernador Schiaretti el domingo, hablar de los valores republicanos, es una gran noticia, porque cuanto más dirigentes hablen de estos temas, representen estos valores, más vamos a poder discutir de otras cosas.